Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal. El día de hoy les tengo mis favoritos del mes de abril. Siento que tengo favoritos nuevos, nuevos productos que vieron en el tutorial que les hice el mes pasado. Quiero ponerme a hacer más tutoriales para que ustedes puedan ver más de los productos que he estado usando. Más productos que he probado. Igual quiero hacerles tutoriales usando productos que ya tengo en mi colección. Porque necesitamos usar lo que ya tenemos. Como pueden notar tengo pelo corto, más corto otra vez. Ya me había enfadado del corte que tenía. Ya estaba muy crecido, no estaba ni largo, ni muy corto. Estaba como en esa etapa rara donde ya no se ve bien si me lo enchino. Y ya no me gusta como se ve cuando me lo alacio. Y pues ahí nos dimos unos tijerazos. Me retoqué el color porque amo cuando tengo el pelo negro, negro, negro. Pero me gusta mucho. So ya, vamos a dejar ese chisme y vamos con los favoritos. Están haciendo construcción, no sé si en la casa de allá o en la casa de allá. Pero si oye un ruido, si oyen ese ruido, eso es. He tratado de esperar todo el día para poderles grabar, pero no dejan de ser ruido. So, por favor, ignoremos eso. Voy a comenzar con prebases. Y las dos son de Elf. Creo que tengo muchos productos de Elf en esta lista, pero Elf es una de mis marcas favoritas económicas de farmacia. La base de mis maquillajes comienza con Elf. Y es porque me gustan mucho los productos. Pero la prebase de Power Grip Primer se las recomiendo al millón. Esta, les puedo decir ya, ya que tengo mucho usándola, que la prefiero sobre estas. Me gustan mucho estas aún. Esta siento que es un poquito más hidratante. Esta siento que le llega un poco, pero... Esta es más... No plegostiosa, pero se adhiere más a la piel. Siento que es la más parecida a la prebase de Milk Makeup. Me encanta esa, pero ustedes saben que me reseca esta área y me saca una resequedad horrible. Y esta no. Aparte, la de Milk también me arde, me quema esta área cuando la uso. Y esta no. So, ya tengo esa formulación, pero una que no me irrite. Y es esta, económica. Me encanta. Se las recomiendo muchísimo. Y esta prebase que sigue... Siento que siempre es una que se va yendo así de poco a poco cuando ya noto no queda mucho. Y es la Elf Poreless Putty Primer. Si buscan una prebase que rellene los poros y quieren algo económico, esta me encanta. Como pueden ver, ya le he dado el uso a todo lo que da el mes de abril. Y me gusta mucho esta. Me gusta usarla cuando grabo o cuando necesito un maquillaje más rápido. No quiero hacerme... No voy a decir que algo tan producido o full coverage. Pero es más que no quiero usar esta. Si solo voy a maquillarme para estar en la casa. Uso esta de Elf. Y como pueden ver, la he usado bastante. Me gusta mucho. Y es una de mis favoritas básicas. Y la volveré a comprar. Porque esa siento que la necesito tener en mi colección. Y esta ya se va a volver de base mi prebase... De base mi prebase favorita, hidratante, que ayude a que mi maquillaje se adhiera muy muy bien. Ok chicas, llegué a la conclusión de que esta es una de mis bases favoritas. Les he dicho que tengo tiempo buscando una base que me guste, que sea de alta cobertura, que dure mucho, que sea mate. Y esta tiene todo. Todo lo que busco de una base que no he encontrado. Esta lo tiene. Y aparte que ya la tengo hace tiempo. No se me acaba. La uso casi a diario. Me encanta combinarla con mis otras bases. Me encanta usarla sola. El color es perfecto para mi tono de piel. Me queda perfecta. Es la Pure 4-in-1 Love Your Selfie. Longwear Foundation and Concealer. Que es base y corrector. Yo sola la uso como base y me fascina. Esa sí es más cariñosa. Ahora, una de farmacia que creo que es mi nueva base favorita de farmacia. Y la mejor base de farmacia es la Superstay Activewear. Que yo les dije que se me hace que es, pues, básicamente lo mismo que esta. Esta otra. Solo que la reempacaron. Y le agregaron seis horas de duración. Pero he visto muchas reseñas y también opinan lo mismo. Sí siento que esta tiene un poquito más de cobertura que esta. Y esta se ve, se tiene el acabado más mate que esta. Un poquito más, diría yo. Pero eso a mí no me molesta. Me encanta eso de la base. Solo les puedo decir que de farmacia esta ahora es mi base favorita. Me gusta un poco más que la Covergirl. Porque con la de Covergirl tengo que usar más producto. Aunque sea como tres pompitas. Y esta con una y media, dos. Y me cubre todo. Eso es mi nueva base favorita de farmacia. Si están buscando una base económica. De alta cobertura. De larga duración. Mate. Esta se la recomiendo. Es la que me apliqué el día de hoy. La que he traído puesta en los últimos videos. Y esta la tengo en el tono 220 Natural Beige. Pero les pondré links a todos los productos que les mencioné en la cajita de descripción. Bronceador. No entiendo por qué tardé tanto en probar estos bronceadores. Bueno, contorno. Pero es bronceador. Yo lo uso como contorno. De Elf. El Putty Bronzer. Oh my God. Es mi nuevo producto favorito de Elf. Y no lo he dejado de usar. Si saben que me encanta este de Wet n Wild. No he comprado uno nuevo. Porque desde que abrí este. Es el único que he usado. Me fascina. Me fascina la formulación. El color que le da mi piel. Y yo sí les puedo decir que si uso bronceador en crema. Y rubor en crema. Me dura más mi maquillaje. Y es por eso que últimamente es lo que he usado. Me sigue encantando este rubor en crema de Pixi. On the Glow Blush. Pero este mes decidí usar otro. Otro color y de otra marca. Este sí es más cariñoso que el de Pixi. Pero me ha usado bastante. Es el de Milk Makeup. Es su Bionic Blush. Y yo sé que el color es como muy intimidante. Es un tono rojo. Pero siento que si te aplicas de poquito en poquito. No es tan intenso. Es lo que me apliqué el día de hoy. Eso es lo que tengo de rubor. En combinación con este de Milani. Que es uno en polvo. Yo suelo darme un toque de bronceador en polvo. Y de rubor. Porque cuando me hago mi maquillaje. No sé si notaron en el video. Del tutorial que les hice. Yo me aplico todos mis productos en crema. Me hago mi contorno. Me aplico el rubor en crema. Base, corrector, todo. Y ya me sello mi maquillaje. Completamente. Todo me sello con mi polvo translúcido. El que vaya a usar ese día. Me sello el bronceador y el rubor en crema. O sea, me ensello. Me sello mi rostro completo. Y ya de ahí sigo a aplicarme los productos en polvo. No necesito aplicarme tanto. Porque aún se ve el color del rubor en crema. Y el contorno que me hice en crema. Es algo que he estado usando. Haciendo últimamente. Y lo que me ha funcionado a mí. Para que mi maquillaje me dure aún más. Especialmente el rubor y el contorno. Que eso es lo que yo siento que suele irse. ¿Cuál es la palabra? Porque luego se enojan. ¿Disolverse? Durante el día. Es lo que se va apagando más en el rostro. El rubor y el contorno. Y siento que así. Me dura todo, todo, todo el día el color. Como me lo aplico. Hasta que me vaya a quitar el maquillaje. Se ve igual de vibrante. Y es lo que me gusta. De esta rutina que he estado haciendo últimamente. Pero ese rubor me gustó muchísimo. Me voy a aplicar un poco. Aquí para que lo vean. Si es intenso el color. Y se ve intimidante. Intimidating, intimidante. Pero ya si se diga. Pero yo tomo una brochita así. Esta es de Luxie. Es la Small Contouring Brush. Pero me gusta para rubor. Y te lo puedes aplicar así. Yo lo apliqué en un plastiquito. El producto. Y ya de ahí lo fui agarrando. Igual te lo puedes tomar en la mano. Para que calientes el producto. Como pueden ver. Ya se calmó. Y es lo que me voy a aplicar al rostro. La brocha no se ve que tiene tanto color. Yo trabajo de poquito en poquito. Y es mejor así. Porque es más fácil. Llegar al color que quieres. Si te aplicas de poquito. Que si te aplicas de un solo. Tener que quitártelo. O apagarte un poquito el color. Cuando te aplicas de más. Es difícil en veces. Eso. Me ha estado encantando. Rubor en crema. ¿Quién soy yo ahora? Con mi rubor en crema. Y mi contorno en crema. Si antes les decía. Que no quería por nada. Probar productos en crema. Ok. Sigamos. El corrector de Anastasia. Les dije que lo iba a cambiar. Porque se me hacía muy. Parecido al tono de mi piel. Pero me funcionó mucho. Me ha funcionado perfectamente bien. Es el que usé el día de hoy. Siento que no se me ve súper blanco. Debajo de los ojos. Y eso me gusta. Me gusta que se me ilumine. Y cubrir. Si tengo ojeras. O oscuro debajo de los ojos. Pero no me gusta que se vea. Blanco blanco. Debajo de los ojos. A muchas si les gusta ese look. A mí personalmente no. Siento que estamos en etapas. Hace unos meses. No. El año pasado diría yo. Si me gustaba el look así. Que se veía. Se veía súper iluminado. Y blanco. Pero. En esos momentos. Siento que este tono. Me quedó perfecto. Es el tono número 7. De Anastasia Beverly Hills. El corrector Magic Touch. Me encanta la formulación. Porque es de alta cobertura. Pero no me reseca. Debajo de los ojos. No. Eh. No le da mucha atención. A las líneas. No se me quebra. Me dura. Me gusta. Tiene muy buena cobertura. Es otra cosa que me gusta mucho. Últimamente subo mi base. Solo hasta aquí. Y ya solo me aplico el corrector. Y es lo que ven debajo de los ojos. Solo el corrector. Y eso siento que me ha gustado también. Eh. Menos producto debajo de los ojos. Siento que ayuda. A que no se me vea muy feo. O muy parchoso. Muy reseco. Debajo de los ojos. Ok. No tengo favorito. Bueno. Es favorito. Porque es el que siempre uso. Yo sé. Ya parezco disco rayado. Con los mismos tres productos. Que. No sé qué más decirles. Es el que. El combo que me apliqué el día de hoy. Es el que traigo. Últimamente. En todos mis videos. Porque es tan fácil aplicarme estos tonos. Que ya conozco. Este look que me encanta. De los labios nudes. Otra vez. Ahora. ¿Quién soy con mis labios solo nude? Para todo. Ese ha sido mi lip combo. Que uso con todo. Maquillaje que me haga. En el mes de abril. No me hice. Ningún día. Labial rojo. Y tenía como. Todos los meses anteriormente. Labio rojo para todo. Pero sigamos. Un producto que ya extrañaba muchísimo. Muchísimo. Porque ya se me secó mi. Este. De Kat Von D. KVD Beauty. El nuevo nombre que sea. La pomada para las cejas. Se me secó. Creo que eso era más mi culpa. Pero. Tenía mucho que no abría el producto. Lo había comprado. Y lo tenía en mi colección. Por un buen rato. Y ya después lo comencé a usar. Diría que me acabé más de la mitad. Ya moví el producto. Todo le agregue. Para que reviviera el producto. Y no más. No. Está seco. Algo que sí les puedo decir. Es que cuando hace un poco de calor. Empieza a sudar. Y sí. O sea. Se derrite un poco el producto. Pero tampoco no lo quiero calentar. O lo que sea. Para poder usarlo. Pero. Pues como ya se viene el calor. Lo voy a dejar en un área. Donde se pueda calentar naturalmente. Y ya lo usaré. Para poder terminármelo. Pero como ya tenía mucho. Me daba mucho trabajo sacar el producto. Aplicármelo en las cejas. Decidí comprar mi otro producto favorito de cejas. Que es de Elf. Otro producto de Elf. Este es el. En el tono Espresso. Es el Brow and Eyeliner. Es como para las cejas. Y delineador. Yo solo lo uso para las cejas. Y me gusta. Es el que. Pues. Me apliqué el día de hoy. Este. No necesito aplicarme. Hacerme el delineado con el lápiz. Solo con este. Me funciona increíble. Algo que sí les puedo decir. Es que este es súper cremosito. Un poquito de más. Para mi gusto. En veces. Lo que yo hago. Es dejarlo un poco abierto. Para que se reseque un poco. Y ya entonces. Tiene la consistencia. Perfecta para mi. Pero eso es solo lo que yo hago. No les voy a decir. Déjenlo abierto. Porque luego. Deciste. Me seco. Si se seca. Un poquitín. Y ya tiene la consistencia. Perfecta para mi. Aún no lo dejo abierto. Porque luego se me olvida. Pero. Lo he usado. Me encanta. Ya necesitaba algo. Que rápido. Me hago mis cejas. Porque con el otro. Ya. Tardaba muchísimo. Este mes. Usé mucho. El polvo. De Make Up For Ever. Y me encanta. Es el Ultra HD Setting Powder. Este es mate. Y lo tengo en el tono. 1.0 Vanilla. Vainilla. Y me fascina. Me lo apliqué el día de hoy. Es lo que me selló. Todo mi maquillaje. Y este me gusta. Porque. Si es. Pues es. Tiene un. Un tonito. Como. Vainilla. Uhhh. A comparación con este. Que es blanco blanco. Este. Como pueden ver. Tiene un subtono. Muy ligero. No es tampoco tan dramático. Pero este es. Blanco blanco. O sea. Blanco blanco. Y este si tiene un tono. Y por eso me gusta. Me gustó mucho. Este. Usarlo todo el mes. Porque. Siento que. Me da. Poquito color. Y no me hace ver. Muy. Como muy blanca. Muy empanizada. Que este. En veces. Puede suceder. Pero. Para el verano. Este va a ser. Mi polvo. Que voy a usar a diario. Porque. Ese si. Me deja el maquillaje. Así. Y ese si. Igual. Me deja el maquillaje. Muy mate. Pero este siento. Que. Pues. Se ve más. No voy a decir. Natural. Porque no. El maquillaje. Que te da. Nada de natural. Natural. Pero si. Siento. Que. No se como explicarlo. Pero me gusta ese polvo. Ahí lo vamos a dejar. Ok. Paletas. Tengo dos. He estado. Haciéndome los maquillajes. Super. Super básicos. Necesito color. En mi vida. Necesito color. En mi vida. Yo voy a comenzar. A usar mis paletas. De color. Pero. Artist Couture. Les dije. Muchos de esos productos. De este tutorial. Iban a estar en estos favoritos. Y es que. Esta me encanta. No he usado la otra. La original. Porque he estado usando esta. Y me gusta muchísimo. The Quickie. Es básicamente. Esa. Pero más pequeña. Mis colores básicos. Que uso. Son estos dos de aquí. Y estos dos de acá de arriba. Ahí está. Todos los tonos mates. De esta. Uso casi a diario. Usé el tono. Nudist. Que es este. Color de transición. Y este. Color hueso. El día de hoy. Para este maquillaje. Súper simple. Súper rápido. Con una sombra líquida. Y. La que he usado. Es esta. Que es una de mis favoritas. De. De las. Todas las que he comprado. Es una de mis favoritas. De Stila. Este es el color. Dollish. Y me gusta. Porque da. Un. Diferente. Color. Cuando. Te mueves en la luz. Rosa. Duraznito. Dorado. Y. Es como se ve aquí. Rosa. Duraznito. Dorado. Es lo que me encanta. De este. De esta sombra líquida. Aparte que es súper brillosita. So. Ese ha sido. Mi go to. Do. Es lo que hago. Casi a diario. Y la otra paleta. Que comencé a usar de nuevo. Bueno. Que usé. En el mes de abril. Es esta. De Colourpop. La paleta. Bare Necessities. Quiero comprar una paleta grande. Otra. Así. De. De Colourpop. Y tienen varias nuevas. No me decido por cuál aún. Pero. Tengo ganas de una paleta nueva. Ya compré una. De otra marca. Que van a ver en un haul. Muy pronto. Pero. Esta. Me gusta mucho. Me encanta. Los tonos de esta paleta. Uso mucho. Este tono café. Este de aquí. Son de mis favoritos. Estos. Tonos básicos. Son los que me gustan. Los que he estado usando últimamente. Y esta paleta. Es hermosísima. Los brillositos. Los. Los tonos. Mate con brillo. También son de mis favoritos. De esta paleta. Uso mucho. Este. También. Y este de aquí. Es uno que me encanta. Eh. Para maquillaje de diario. Y yo sé que no parece en color. Este. Pues maquillaje de diario. Pero es lo que a mí me gusta. Para hacerme un look. Súper rápido. Y que aún tenga algo diferente. Algo extra. Ese brillito. Con la sombra mate. Otro producto. Que decidí volver a usar. Aunque tengo tres pelos. En las cejas. En las cejas. Es. Es este producto de NYX. Que es. The brow glue. Tengo tres pelitos. Pero son los pelitos. Más necios. Que tengo. Que uno. En veces. Está para acá. Uno se me baja. Con este producto. Esos tres pelitos. Me los. Aplaco. Eh. Ya que me hago las cejas. Yo. Me gusta aplicármelo. Ya que me termino completamente. Las cejas. Eh. Me cepillo un poco del producto. Y. Me apachurro. Me apachurro. Aplasto. Las cejas. Con. Eh. Con este producto. Con. Con. Se me fue el avión. Con este saca cejas. Ah. Me aplasto. Y ya. Se me. Se me quedan. No se me mueven. Eh. Es de farmacia. Es relativamente. Económico. Y es un producto. Que me gusta mucho. Por eso. Lo volví a usar. Y ya. Para terminar. Mi perfume. Del mes. Es. Este. De Juicy Couture. Este se llama. Rara Rouge. Y. Este se me hace un. Olor perfecto. Para la primavera. Como primavera. Ya vamos al verano. Es dulce. Es. Creo que el más dulce. Que tengo. En mi colección. Un poco. Muy dulce. En veces. Este no me gusta usarlo. En la noche. Solo en el día. Es mi perfume. Del día. Y. Se ha vuelto. Mi perfume. De diario. Como pueden ver. Ya estamos a nada. De terminar. Melo. Eh. Y eso me gusta. Sacar perfumes. Para ir. Comprando más. Por eso sí. Me gusta mucho. Como huele. Lo compraría de nuevo. Cuando me lo termine. Creo que no. Porque hay otros. Que tengo en mi lista. Que quiero probar. Y quiero comprar. Como el de. Givenchy. Se llama. Irresistible. Irresistible. Ese. Me gusta mucho. Lo he olido. En la tienda. Y. Siento que ese. Tiene que ser mi. Perfume que sí. Que. Mi. Mi. Mi what. Y siento que ese. Es el perfume. Que quiero. Cuando me termine. Este. Pero. Y eso viene siendo. Todo. De mis favoritos. Del mes de abril. No tengo. Decepciones. Porque. Todos los productos. Que probé. Todos. Me han gustado. Muchísimo. Y. Yo misma. Estoy sorprendida. Con. Que ahora. En mis favoritos. Hay. Rubores. Rubores. En crema. Eh. Si han estado aquí. En el canal. Ya por mucho tiempo. Saben que. Productos en crema. Yo era de que. No. 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 Y ahora. Quiero. Más. Rubores. En crema. Déjenme saber. En los comentarios. Ah. Rubor en crema. Favorito. Que les guste. Sea mate. Sea. Como glowy. Quiero probar. Más rubores. En crema. En mi lista. Está. Uno. De. La marca. She Glam. Um. De. La. De la marca. De maquillaje. De Shein. Eh. Su bronceador. Y su rubor. Están en mi lista. Porque he visto que muchas. Eh. Lo han recomendado. Que es muy bueno. Y también. He visto reseñas muy buenas. De esos dos productos. Eh. ¿Cuál otro? De Rare Beauty. No sé. Pero. He visto muchas. Reseñas. Que recomiendan ese rubor. Especialmente en TikTok. So. Déjenme saber. En los comentarios. Los que ustedes recomiendan. Sea bronceador. Contorno en crema. O rubor. Espero les haya gustado este video. Muchísimas gracias. Por todo su apoyo. Y como siempre. Las veo en mi próximo video. Bye. Gracias.